¿Qué es el paquete fiscal? Y es entendible en el sentido de que los gobernadores están preocupados porque muchos de sus programas pueden quedarse cortos, pero no es la forma. La propuesta nuestra siempre había sido, pues, ¿por qué no bajar el IVA al 10%, ponerlo general y que de ese 10% a lo mejor 1% fueran los estados como está ahora, ¿no? ¿Nos engañaron? ¿Son sordos? Pues, gobierno más rico en el sentido de ir ciudadano, pues, y sobre todo a nosotros como industriales nos falta la capacidad de seguir generando empleo si nos subes el ISR y nos pones más trabas para desempeñar el trabajo. ¿Para qué te va a alentar la economía y la generación de empleo? ¿En qué sentido? No, pues, no, no, pues, eso, no, pues, no, no, está totalmente equivocado. No sé qué economía conoce él.